Hola, estamos acá con Camilo Llenadas y le vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué consecuencias tuvo la United Fruit Company en Colombia? La United Fruit fue una de las primeras empresas bananeras grandes exportadoras que desarrolló el primer sector grande exportador de Colombia y como empresa fue una alta generadora de empleo y fue una gran empresa en términos de consolidar un sector económico no obstante, al pasar el tiempo, fueron muchas las críticas que hubo respecto de los tratos y las maneras en que manejaban los trabajadores y eso desembocó en una serie de protestas que a la postre llevaron una serie de modificaciones en todo el régimen laboral colombiano. ¿Enfluyó la masacre de las bananeras en Colombia? La masacre de las bananeras fue la primera vez que hubo conciencia sobre la necesidad de crear sindicatos en Colombia que le permitieran a los trabajadores ponerse en pie de igualdad respecto a las empresas. La protesta de los 300 trabajadores que a la postre terminó en una orden militar que terminó en una masacre, lo que generó fue toda una nueva legislación en Colombia y una nueva modalidad mediante la cual los trabajadores se podían asociar y crear sindicatos y hacer reivindicaciones legales de sus derechos. Entonces en realidad fue el punto de quiebre para la nueva legislación y para el nuevo movimiento sindical en Colombia. ¿Qué beneficio estuvo la dictadura de Rafael Reyes? Rafael Reyes tuvo varios aciertos, diría yo. El primero es que él cambió el sistema político de Colombia pasando de un sistema federal a un sistema más central. Él decía que no podían tener tanta autonomía en las regiones sino que había que darle más poder al gobierno central. Número dos, él estaba muy preocupado por el desempeño de la economía que en ese momento había sido bastante agrícola y digamos era bastante deficiente con carreteras. No había infraestructura, no había clima de inversión para las empresas. Él fue uno de los primeros que propuso el ferrocarril en Colombia, la construcción de nuevas carreteras y además él fue uno de los visionarios que promovió una política industrial para crear más empresas industriales en Colombia. Entonces desde el punto de vista de desarrollo económico fue un presidente muy importante. ¿Algunos de los aspectos de la situación económica antes de la guerra mundial de Colombia? En ese momento Colombia era principalmente un país agrícola. Todos los bienes industriales, manufacturas y maquinaria se importaban principalmente de Inglaterra y Estados Unidos mientras que Colombia producía principalmente banano, caucho y tabaco y otros productos de tipo agrícola. Eso hacía que de alguna forma fuera una economía muy rural, no muy sofisticada, no muy formalizada y por otro lado había un desajuste institucional en la medida en que varios de las regiones todavía estaban en una etapa bastante débil de sus instituciones. Eso hacía que no hubiera una alineación entre el sector público y el sector privado y finalmente Colombia estaba hasta ahora en un proceso de consolidación también política y de generar más centralismo desde el punto de vista del control del Estado. ¿Cuáles características económicas generales se vieron más afectados por la guerra o más vulnerables? Pues hay muchas, pero unas que tengo en la cabeza es por un lado varios de los países que eran los principales consumidores de los productos colombianos en ese momento como Inglaterra, como Estados Unidos, etc. al estar embedidos en la guerra pues claramente dejaron de consumir varios de los productos que se llevaban Colombia. Eso por un lado. Y por otro lado, gran parte de la maquinaria industrial y de las empresas industriales de Inglaterra y de Estados Unidos se dedicaron a la producción de armas y al dedicarse a la producción de armas pues dejaron de producir otro tipo de bienes que eran finalmente los que se traían a Colombia. Eso quiere decir que desde el punto de vista de importaciones también hubo un freno muy grande a la industrialización en Colombia porque sus principales socios comerciales estaban ocupados en asuntos de guerra. Entonces esos fueron como los dos principales efectos económicos obviamente aparte de la compresión o la depresión en la demanda por materias primas y productos agrícolas que había de parte de Colombia. ¿Cuál era la situación económica antes de la guerra mundial? La situación económica en Colombia era de poca estabilidad principalmente por dos razones. Lo primero es porque gran parte de su economía era agrícola y la economía agrícola tiene un problema y que es que es muy fluctuante. Los precios internacionales fluctúan mucho. Depende mucho del estado en el que estén los países y los países habiendo entrado en guerra pues por supuesto demandaban menos y eso hacía que los precios caían. Por otro lado era una economía digamos todavía muy rural y muy basada en pequeños agricultores y no en grandes extensiones. Por otro lado era una economía sin infraestructura sin base industrial y por supuesto de nuevo pues con unas instituciones muy débiles. Entonces era una economía que estaba bastante sujeta a los vaivenes del mercado internacional. Por lo tanto era bastante vulnerable en ese momento. ¿Cómo afectó la explotación de las clases obreras en Colombia y cómo esto incluyó las protestas? Pues eso digamos que hace parte del mismo fenómeno de United Fruit y básicamente es que ese tipo de prácticas en las cuales se abusaba de los trabajadores a la postre repercutió y dio pie a una nueva era en las relaciones de los trabajadores con las empresas. Ya las empresas tenían muchas más limitaciones y había muchas más exigencias por parte de los trabajadores respecto de sus derechos. Eso dio paso a los sindicatos por supuesto pero no solamente a los sindicatos sino a toda una nueva tendencia de parte de los trabajadores de exigir mejores condiciones laborales, familiares, salariales y finalmente resultó por supuesto en una mejora de las condiciones de los trabajadores. ¿Cómo influenció la industria? Yo creo que la influenció en dos sentidos. En el primero y es que definitivamente se le demandó que el Estado tenía que tener más intervención en lo que estaba pasando adentro de las fábricas, cosa que antes no pasaba. Antes el Estado estaba un poco en la periferia y ahora se le estaba pidiendo que ingresara dentro de las fábricas y dentro de los cultivos y exigiera por supuesto que hubiera mayor igualdad de relaciones y yo siento que eso también dio cierto lugar a una nueva tendencia de proteccionismo de la industria nacional. Creo que esa es una de las consecuencias tal vez no pensadas de ese tipo de movimientos y fue de alguna forma los mismos sindicatos también exigieron que se protegiera la industria nacional y que se protegiera sus puestos de trabajo. Un poco lo mismo que pasa hoy en día en Estados Unidos en lo cual son los sindicatos los que exigen al gobierno que interceda para que las empresas se queden en Estados Unidos. Yo creo que eso hizo parte también del movimiento sindical. ¿Qué intervención tuvo Estados Unidos en Colombia en el siglo XX? Pues, digamos que depende de lo que uno defina por intervención, pero digamos que la influencia que tuvo Estados Unidos en materia económica en el siglo XX tiene como varias dimensiones. Una de las más importantes obviamente es que Estados Unidos venía no solamente a Colombia sino a América Latina en busca de materias primas baratas. Eso fue lo primero. Lo segundo es que estaba buscando mano de obra económica y lo tercero es que por supuesto aprovechaba la falta de estándares laborales, económicos y ambientales para hacer sus actividades productivas. Esto obviamente a la postre llegó a todo tipo de protestas en conformidades con la intervención de Estados Unidos y la forma en que se estaba llevando a cabo y finalmente yo creo que eso terminó equilibrando un poco más las relaciones entre Estados Unidos y Colombia en la medida en que hubo varios movimientos sociales exigiendo que no solamente hicieran intervenciones desde el punto de vista comercial sino que además tenían que respetar los estándares laborales. En esa época no había tanto los temas ambientales pero también y es como toda relación económica había un poco de asimetría que todavía subsiste hoy en día pero pues por supuesto que se lograron las victorias importantes para la época. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!